...alianza de Radio y Televisión y Veracruz con Tiemporeal.mx donde no se le va a escapar nada, nada de la ocasión centroamericana que es histórica en nuestro país. Fernando, un placer. Estoy con el nombre. Un es un honor para mí, gracias. Un es un honor para mí, gracias. Fernando Schwarz, vamos a acompañar a ver lo que ocurrió con la delegación cubana que ya se presenta en Veracruz 2014.